Yo creo que el pequeño es la significación que ha sido. ¿Cuántas marcas nuevas hay en este año? ¿Marcas nuevas? Pues muchas. Sí, es que no te sabría decir un número. Me pillas, pero bueno, pues a lo mejor de 46 marcas que hay sí puede haber algo de unas 30 marcas nuevas. 25, 30. ¿Sobre cuántas personas creéis que ha dejado la persona? Eso hasta el domingo no te lo puedo decir. Sí, no, porque depende de muchas cosas, o sea, si llueve, no llueve, tal, o sea, un poco lleno de cosas, pero bueno, esperemos que pase más que nada. O sea, que siempre intentamos, vamos, es nuestra meta. ¿Tú tienes que estar? Sí, ¿por qué? Muy bien, muy bien. Nada, Pedro, pues ya no sé que el casino es un escenario para ellos genial para estar. Bueno, el Ayuntamiento participa en esta serie, pues ofrecemos este espacio que yo creo que es neumático para todos, ¿no? Y la verdad es que resulta muy bien. Yo quiero destacar la labor que hace esta especie de miniferia, ¿no? Como a una o dos conceptos, que son el diseño y la artesanía, llegando a esta conclusión tan contemporánea y tan actual. Y a mí realmente me parece sorprendente ver lo que encontramos en estas mesas, que son objetos que no sabes dónde y cómo han llegado muy bien ahí, si bien a través de la artesanía que evoluciona hacia el diseño o del diseño que evoluciona, el caso es que es un punto de encuentro súper interesante y una obra que estáis viendo que es súper contemporánea, ¿no? Que realmente la podemos encontrar en las temas de más grande temporalidad. Nos parece que estás paseando por zonas completamente modernas, como puede ser el centro de Madrid, en la zona de Fongarral, donde ves este tipo de propuestas contemporáneas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.